¡Caté! ¡Qué linda producción! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Copi, felicitaciones! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué linda que pasó! ¡Qué mejor manera de celebrar a ese acto! ¡Y con una sonrisa, la reina del prime time! ¡Excelente! ¡A mí me gustó ese topo! ¡Papa time! Me quedé con el número 1 Ok, mi querida Doménica Zaporiti, cuénteme Díganos, quedamos buena invitación, la voz Cuéntenos Lo que vamos a jugar en este momento ¡Duelo guanto! Dice Wesley y Laila Guanto dice, pero primero le queremos decir a nuestro público querido que no se olviden Que pueden ver contenido exclusivo de Combate Porque hay muchas cosas que compartir con ustedes, con nuestro público Enviando un mensaje de texto Al 9099 envía ya tu mensaje Claro que sí, envíen la palabra Combate al 9099 Para que usted también pueda tener en su celular o tablet Todos los momentos increíbles que ocurren delante y detrás de cámara del programa número 1 de competencias de todo el Ecuador Fantástico Combate Bueno, ahora sí Vamos por favor con esa prueba Concentración Dos oportunidades Silencio absoluto por ambos equipos Recuerden que el equipo azul a Cebuya puede hacer ganar a Laila El equipo naranja a Cebuya hace perder a su participante Ok Silencio Silencio por favor chicos Silencio absoluto en el estudio, vamos a arrancar Ok, Lailita Dele Dele Silencio 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 Uno, siete. Ok, Laila, ¿tienes una segunda oportunidad? Escuchase, Laila. Tiene una segunda oportunidad, Laila, en este momento, por favor, silencio absoluto, vamos a arrancar una vez más. Laila, concéntrate, concéntrate, por favor. Pero no pueden creerlo que duró un minuto. Yo tampoco creía que podía pasar, pero ocurrió. Ok, chicos, vamos. Hombre de poca fe. Está con tembleque. Ok, vamos a arrancar nuevamente una oportunidad más para Laila Torres. A la cuenta de uno, dos, tres. Combate, Laila, tranquila, dale. Oh, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mejor tiempo, 1-7. 1-0-7, su mejor tiempo. Bien, Lailita. Lo hizo bien. Ok, viene Jessly. Jessly, vamos. Es el turno de Jessly, querida compañera. Más le vale a Jessly que no caiga en nominación, porque ahora que detesta nominada, se le puede complicar todo a los chicos del equipo azul. Así que buena suerte, Jessly. Vamos a arrancar a la cuenta de 1, 2, 3. Combate. Silencio, por favor. 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 ¡Suscríbete! 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 Fabiana e Isabela, ¿verdad? Qué bellas, preciosas. Muchísimas gracias por venir a combate. Un aplauso para ellas, por favor. Lunita, triple música de suspenso. Escúchenme muy bien. Y más le vale que no me tomen la broma lo que les voy a decir. El próximo cumpleaños quiero que lo canten en quichua también. Porque es nuestro idioma, señores. Es parte de las raíces de este país. Así que para el próximo cumpleaños cantan en español, en quichua y después en inglés. Al último en inglés. Si usted lo baila ya. Feliz cumpleaños para Anapolet y para Fabiana. Feliz cumpleaños, chicas bellas. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche en combate. Qué bonito, ¿eh? Muchas bendiciones, muchas bendiciones. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, hermano! Bueno, ¿sabe qué? Nos vamos a Quito. Nos trasladamos aquí a la capital porque hubo un reto ahí. Lo más máximo. Lo más máximo. Lo más lindo del mundo mundial. Veamos qué sucedió ahí en la capital. Ahorita te lo enseño. La tres, las nueve, las seis, las doce. ¡Ajá! ¡Papá! Oye, mami.